El viaje fue el convocado hace de las vacaciones de invierno. Se tenía que ir una semana a Lanús, de la cual el viaje no se pudo hacer por ciertas ocasiones, problemas familiares, en la cual el jueves estábamos en talleres haciendo la prueba y llegó el llamado de Lanús, que lo necesitaban para hacer la prueba lo más rápido posible. De lo cual quedamos de acuerdo que el martes 4, el Tiago ya estaba presente en Buenos Aires para hacer la prueba. Son 4 días que tiene que estar en prueba él allá, 4 a 5 días. ¿Cómo se hace con los gastos, Berén? Los gastos, a la mitad se hace cargo un tipo representante de la cual surgió hace 2 o 3 meses atrás, que llegó a, no sé, como si fuese acá a Dehesa, buscando al Tiago. Y la mitad me hago cargo yo. Tiago, ¿cómo te sentís ya últimas horas acá en Dehesa para viajar a Lanús? Quiero ir allá a Buenos Aires para conocer y conocer el estadio de Lanús. Bueno, era tu sueño, ¿no? Estar en Buenos Aires ahí con los jugadores. Estar en Buenos Aires era mi sueño, también era jugar en Boca. Bien, ahora salió la prueba en Lanús, ¿no? Salió la prueba en Lanús, estuvo en la prueba también en River y está en Taffer. Pero él está esperando todavía en Boca. Bien, ¿su sueño le gustaría estar en Boca? Su sueño es llegar a Boca. Y poco a poco, yo lo que le digo es que poco a poco se va a ir cumpliendo. Pero él solo va a cumplir su sueño. Seguro, seguro. Tiago, ¿ya estás listo? ¿Te armaste alguna valija? Sí, me armé una valija que está enorme. Y cuando abrimos el coso ya sale toda la ropa. Bárbaro. Bueno, va a ser una linda experiencia, ¿no? Sí, va a ser otra experiencia de la cual el Tiago va a vivir. Y le doy gracias a él que me deja acompañarlo y vivirlo. Yo también la adrenalina como madre. ¿En el cole, cómo hizo con el permiso? En el colegio tuve que ir a hablar. De la cual son estos cuatro días, nada más que pierde. Ya se fue adelantando algo y las otras dos fechas que nos va a quedar más adelante quedan como ya prácticamente cubridas porque son feriados esos días. Bien. Bueno, a esperar entonces. Seguramente vas a mandar fotos y demás, los familiares, amigos, de cómo son esos días allá en la luz. Sí, voy a mandar fotos, van a estar todo el tanto. Y lo único que le digo es que disfrute la adrenalina que se le va a venir.